¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario, sean todos bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo Bien, hoy tenemos el placer de tener con nosotros de nueva ocasión a Jalil para hablarnos sobre las sanciones y resoluciones técnico deportivas en donde él nos explicará ¿Qué es lo que sucede durante el sancionado? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? e investigador en materia de cultura física y deporte inscrito en el registro nacional de cultura física y deporte ha sido notificador, proyectista y miembro suplente de la comisión de apelación del traje del deporte desde 2006 es asociado fundador de la asociación mexicana investor legal de la red de investigadores sobre deporte, cultura física, ocio y recreación AC fundador del centro iberoamericano de investigación en industrias creativas AC y asociado fundador y actual presidente de la academia mexicana de altos estudios sobre lucha libre AC es catedrático en la universidad de la universidad del valle de México escuela de estudios universitarios real madrid y en la maestría de ciencias del deporte de la universidad de fútbol y ciencias del deporte así como en el diplomado del derecho del deporte en la escuela libre de derecho aquí está en lacla de la universidad del deporte Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Aquí regresando. Bueno, le estaba comentando yo que el tema que estamos por tratar es respecto de las sanciones y resoluciones técnico-deportivas en el ámbito deportivo, en donde el maestro Jalil Azcari del Carmen Clemente nos apoyará para explicarnos cuál sería el procedimiento a seguir, en donde a lo mejor se involucrarían situaciones de conducta que están contempladas en los reglamentos técnico-deportivos, y que no obstante que son técnico-deportivos, contemplan este tipo de situaciones de conducta y que pueden trascender. Gracias, señor. Gracias. 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 A ver el vídeo de este perfil del juez y del árbitro del referee, porque es fundamental realizarlo. Y entonces, pues, ¿quiénes tenemos? Bueno, pues, tenemos a los árbitros, ¿verdad?, que, que tienen función en específico de acuerdo a qué? Al tipo de deporte que se trata. Un árbitro en términos, Entonces, es el que va a poner orden y va a determinar alguna situación en concreto de la competición deportiva. En este caso, porque yo tengo un árbitro en el fútbol, el árbitro tiene a dos contendientes, dos equipos, por los cuales, de acuerdo a la conducta deportiva que se esté llevando, él tiene que tomar una determinación a favor o en contra de quién se va a estar realizando esa situación. Lo sabemos muy bien cuando sucede una falta, cuando está un saque, a quién le va a aplicar un penal. Todas estas circunstancias, pues el árbitro es el que toma la decisión. Y hoy, mal, la tecnología está apoyando esta cuestión. Tan es así que hoy tenemos la tecnología para apoyar al árbitro en sus decisiones. Tenemos a los llamados también jueces, ¿verdad? Jueces, jueces en ciertos ámbitos del deporte donde depende la naturaleza del deporte. Por ejemplo, ahorita estamos viendo a jueces en natación. Pues el juez de natación, ¿qué observan? Ve una competencia, tiene que verificar que lo que están viendo es correcto, que las instalaciones estén bien, que la temperatura del agua sea la correcta. Vamos a observar que ellos van a observar a los nadadores y si ven alguna infracción, pues van a aplicar una sanción correspondiente en el ámbito técnico deportivo. Eso es un poco. Y vamos a tener, ¿no? Bueno, aquí uso la imagen de Rafita, el Maya, referida de lucha libre, ¿verdad? Pues tenemos los dichos referidos que los usamos más en qué tipo, pues a lo mejor en deportes de contacto, de visualización, por ejemplo, el box, la lucha libre, donde hacemos una referencia. Pero aquí hablar del perfil de estos personajes requiere, primero, tener dedicación, vocación, ¿no? Para los que hemos estado en esta carrera, aparte, es una carrera que es apasionante, es de aprendizaje continuo, algo que debemos entender, que el perfil del juez, del árbitro referee, es dedicación a su tiempo, es dedicación a las competencias, el saber que estás disponible, que también implica que tú no eres en ningún momento el personaje principal de la competencia. Eso es lo principal. Tú no eres el personaje principal, el personaje principal son los atletas, porque, bueno, lamentablemente, en el ámbito, pues hemos visto que hay protagonismo de jueces, árbitros, ¿no? De acuerdo a darse a conocer o darse a lucir, y eso, pues, no va, ¿no? Yo creo que aquí tú haces una función porque tú eres... Cada uno de estos personajes representan a una federación, representan, en esencia, a una federación, a alguna asociación deportiva nacional, e incluso cuando ya son jueces internacionales, pues representan a una federación internacional, ¿no? A lo mejor, posiblemente, en el caso de algunos referees por las empresas o promotoras, pues son las a las que representan, ¿no? Por ejemplo, vemos la imagen de Rafael Maya como el que representa a un consejo, ¿no? Al Consejo Mundial de Lucha Libre, el que puede representar a otra empresa dedicada a la lucha libre, y bueno, ellos se dedican a eso, ellos representan de este caso, pero obedecen los reglamentos establecidos para ese deporte. Entonces, eso tendría que verse dentro de este perfil, cuáles son mis características para tenerlo, y algo que muy pocas veces se dice, bueno, aguantar un poco el embate de los ánimos que pueda suceder dentro del público, de los propios entrenadores, del propio atleta, claro está, ¿no? Una mala decisión, una decisión que puede estar calentando ánimos y tener un temple para estar ahí, ¿no? También es tener un carácter que se te va a ir desarrollando con el paso del tiempo, y es una preparación continua, ¿no? Yo les puedo decir, ya después de 20 años dedicado al jueceo en natación, pues tienes que tener, pues, un temple, dedicación, conocimiento del reglamento, por supuesto, habrá decisiones que no les gusten a los entrenadores, habrá decisiones que no les gusta ese reglamento, pero algo que debes estar certero es que lo que menos quieres perjudicar es al atleta, pero si comete alguna infracción, se tiene que aplicar el reglamento. Esto es lo fundamental, muchas ocasiones se nos olvida que este es un elemento que tiene que ir desarrollándose, que tener con base de experiencia, y aquí te sabrás muy bien el reglamento. Todos, y yo creo que si vemos a estos personajes que ven en pantalla, todos se lo saben, pero nadie te dice qué va a pasar en el partido, en la competición, en la cancha, etc. Nadie te dice qué va a pasar, ¿no? Puede pasar una competición muy tranquila a convertirse en un partido de fútbol que se vuelve violento, ¿no? Un violento porque de una decisión tomó que, pues, los equipos rivales en las gradas empezaran a pelear, ¿no? Nadie te dice qué va a pasar, nadie te dice esto va a suceder, tienes que saber cómo actuar, pero siempre cuidando una cosa, la integridad del deportista. Eso es fundamental, y creo que parte de estas características es esto. Y muchas veces decimos que el estar dentro de este ámbito es dedicarle el mismo tiempo que le dedica un atleta. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar en las competiciones. Tú tienes que estar en el mismo tiempo, la mayoría de competiciones son fines de semana, tienes que, muchas veces, eso es un sacrificio. Yo no lo vería como un sacrificio, es una dedicación, pero que tú tienes que tener esta comunicación con tu familia que también te estás dedicando a esta parte fundamental del deporte como es estar en las competiciones desde otro ámbito, como es el aplicar un reglamento, el de aplicar las reglas del juego, como muy coloquialmente decimos en el ámbito. Y puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede durar todo el día, puede durar dos horas, puede durar tres, cambia, ¿no? Esa es una aplicación que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de esto y compromiso, dedicación, fuera protagonismo, y en esto vuelvo a reiterar, y tener carácter para empezar a desarrollar y estar en esto. Por eso muchas personas, incluso si lo vemos la gente que a veces llega a Juegos Olímpicos, pues es una gente que ya ha tenido experiencia, muchas veces los vemos con cabello cano, ¿verdad? Porque, bueno, es la experiencia que va teniendo estas personas a lo largo para tener una clara decisión y saber claramente que lo que viste fue lo correcto en la aplicación del ámbito, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues parte de lo que acabamos de decir es, precisamente, cuando ya tenemos unos personajes principales, tenemos el perfil, y esto que alguna vez ya lo habíamos revisado anteriormente, pues aplicamos la justicia técnico-deportiva, es decir, el criterio de aplicación de un reglamento deportivo en una competición. Así se traduce, ¿no? Esa es una cuestión que vamos a tener en cuenta, cuyos sujetos principales, pues son lo que ya habíamos visto, pues árbitro referee, el atleta, el deportista, el entrenador, a quienes se está aplicando de manera directa un reglamento, y sujetos accidentales como son los auxiliares, personas de apoyo, el público, padres de familia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la decisión de cómo se va a aplicar el reglamento y a quiénes va a depender mucho del referee, del árbitro o del juez. ¿Ok? Para esto es en el contexto que vamos desarrollando y fundamental, y lo vuelvo a decir, no concibo, que un entrenador no conozca su reglamento, ni mucho menos un atleta, ¿no? Todos deben de saber su reglamento, todos deben saber por qué van a ese tipo de competición, cómo se va a llevar a cabo, panorama, ¿no? Y lamentablemente en ocasiones, pues no tenemos esta fortuna que muchos vean el reglamento. Yo creo que aquí un reglamento es accesible para todos, y de acuerdo al deporte que te encuentres, tienes que estar leyendo hacia qué te vas a enfrentar, y sobre todo que tu atleta, tu responsabilidad es preguntarle a tu entrenador a qué me voy a enfrentar en esa competición. Sí voy a tener experiencia, pero quiénes van a estar ahí, además de que usted me vea y me apoye, ¿no? Para decirle al juez, tiene tal función, esto va a pasar, él va a revisar, y haz bien tu prueba, y no va a haber ninguna contratiempo, ¿no? Entonces, esto es fundamental, vamos a desarrollarlo, y es parte de este esquema de explicación, por lo cual hoy estamos aquí platicando sobre esta situación técnica deportiva. Muy bien. Vamos a empezar. Tenemos a consideración que son términos coloquiales, términos que usamos en común, y aquí es lo que vamos a estar señalando un poquito, bueno, ¿qué es? Lo que pueden ver en pantalla, pues un término, una infracción que supone una transgresión o incumplimiento de una norma legal, moral o convencional, y puede referirse a una infracción administrativa, por ejemplo, pues, ¿qué decir de esto, no? Señora, se pasó el alto, ¿verdad? Es una infracción a una norma, que ya sabemos que es de tránsito, y si lo vio la policía, bueno, pues, ¿qué creen que vaya a pasar, no? Pues, que la vaya a detener y decirle, tiene su multa, ¿no? Que es lo más común, una tradicional, de que una infracción a un reglamento de tránsito, y esto podemos encontrar en infinidad de ejemplos, pero saber que hay un incumplimiento o transgreves, es decir, la acta tuya de hacerlo, también, ¿no? Esta es la acción que tiene cada persona, tú ya sabes que no debes de pasarte un alto, y aún así lo haces, ¿no? Entonces, ahí tenemos consecuencias a este tipo. ¿Qué va a pasar aquí? Ah, bueno, una infracción deportiva, dentro de una disciplina deportiva, son aquellas infracciones a las reglas del juego, o competición deportiva, donde las acciones o omisiones, que durante el curso del juego o competición, vulneren, impidan, o perturben su normal desarrollo. Vamos a verlo como en esta gráfica, ¿no? A ver qué pasa cuando hay mano dentro del área chica, donde está ya esta cuestión en un juego, interrumpes de manera el desarrollo normal, y ¿qué va a suceder? Va a haber una consecuencia, va a haber una sanción, siempre y cuando a lo mejor lo haya visto el árbitro, porque eso también depende de qué, de la visión, y qué atento esté el árbitro en la competencia. Esto es fundamental, hay personas que realmente van a competencias, y el árbitro, pues se fue a tomar su café, este fue a, no sé, este, y no está comiendo, y nunca vio qué pasó en la pista. ¿Qué pasa? Apreciación de ver qué está sucediendo. Yo por eso creo que siempre es estar muy conscientes de lo que está pasando, ¿no? En deportes como son de conjunto, como lo es en este caso el juego, en básquetbol, en americano, en fútbol, soccer, entre otros de conjuntos, bueno, los árbitros, porque, bueno, hay uno que toma la decisión, pero los auxiliares que ayudan, tienen que estar también visualizando cómo están apoyando a las decisiones del árbitro, en señalar alguna falta, alguna cuestión, y, pues lo común, pues que vaya a suceder en n cantidad de situaciones, que existan infracciones de carácter técnico deportivas, ¿no? Esto es la interrupción, una acción voluntaria, o la omisión de, híjole, no sabía que eso podía suceder, puede pasar, ¿no? Aquí la acción directa, pues, tú sabes que, si me toman o va a ser un penal en el fútbol, ¿verdad? Y que en la área chica, y lo más seguro es que me condenen a que exista un penal en contra de mi equipo, ¿no? Una omisión, hay a veces que hemos visto a niños que van aprendiendo en este ámbito del deporte, y a veces, y ya son personas que están afiliadas, y por ir rápido, a lo mejor en una competencia, vamos a ver, atletismo, están tan nervios, y nunca les dijeron que si salían antes de la señal, pues los iban a descalificar, ¿no? O iban a indicar una salida en falso, o, y si a la siguiente él se pone nervioso y sale, a lo mejor él lo iban a descalificar, pero, ¿dónde viene la frustración? Cuando tú no les explicas a los niños, ¿cómo va a suceder la competencia? ¿Y qué puede pasar si comete ciertas acciones? Eso es una gran responsabilidad del entrenador, principalmente, y lo único que hace el juez o el árbitro es aplicar una regla, ¿de acuerdo? Para esto, voy a tener tipos de infracciones deportivas, ¿no? ¿Qué tipos de infracciones voy a tener? Leves, graves, muy graves. ¿A qué le vamos a llamar? Leves. A las que están contempladas dentro del ámbito técnico deportivo, y bueno, aquí, aunque no lo crean y en hockey, sí, sí existe dentro del propio reglamento que si dos personas, pues como comúnmente decimos, ya se traen ganas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hace el hockey? Los dejan, se quitan los guantes, empiezan a pegar, los mandan a la congeladora, y ya que salen de la congeladora, juegan. Son infracciones que ya se sabe, que bueno, del ánimo de este deporte, que es de contacto, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, bueno, pues los dejan, sin que esto exista una cuestión grave o muy grave, en una condena adicional, porque ese es otro de los elementos, a otro tipo de deportes que sabes muy bien que no puede existir un conato de violencia fuerte, ¿no? O sea, ¿no? El fútbol, el contacto, sí, pero ya el generar otro tipo de violencia, sí implica una sanción más grande, ¿no? Entonces, uno de los elementos. ¿Cuándo hay grave? Cuando ya estás vulnerando la integridad de la otra persona o del otro deportista. Y bueno, ¿y qué ejemplo de este, verdad? Cuando muerde Tyson a su rival, el clásico, a mordida Tyson, pues, ¿qué sucede? Hay una violación, ahí transgrede totalmente al sujeto, va a estar fuera de cualquier nivel técnico deportivo, donde le cuesta la pelea, donde hay una, incluso sanción de la sociedad en esta cuestión, y también vamos a tener otro tipo de consecuencias. Y las muy graves, híjole, aquí nuestra propia ley general de cultura física y deporte y otros ámbitos, pues, uno de estos temas es el dopaje, ¿no? Son situaciones muy graves, son situaciones que, pues, suspenden en ocasiones de por vida al deportista, hay casos en México donde ya han suspendido de por vida a un deportista por este tema, o han sancionado cuatro años, hemos tenido las noticias recientemente de atletas mexicanos que los han suspendido cuatro años por una situación de dopaje, también tenemos, pues, que esto transgrede un ámbito técnico deportivo, y es algo que incluso el maestro Jaime lo explicaba en esta mañana al inicio, bueno, ¿qué alcances tiene este nivel que puede ir más allá del técnico deportivo? Y este es un tema que aparece dentro del reglamento deportivo la situación de dopaje, que está en la ley y que en muchas ocasiones esto es lo muy grave, ¿no? Ya la situación de dopaje, que puede perjudicar, si un muchacho, un atleta de alto rendimiento está apoyado económicamente con una beca, pues, se la van a quitar lo más posible, ¿no? Y ya te afecta en otros ámbitos pecunarios, en tu ámbito personal, ¿no? El señalarte en la propia sociedad que eres un tramposo, todas estas circunstancias que a veces sí van en consideración del tipo de infracción, de lo que suceda, a veces técnico deportivo y que va más allá de un, de la simple hecho deportivo que es la competición, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es, tenemos a considerar todos estos elementos, todas estas características especiales que tenemos en este momento como esta exposición, para saber que yo tengo mi tipo de infracción, que esto puede estar a nivel de lo leve, vuelvo a repetir, la cuestión que sucede técnicamente deportivo por un reglamento, lo grave cuando ya estás afectando la integridad del otro deportista, y lo muy grave, pues no solamente la integridad de tu persona, sino la afectación o la imagen que puede ser pública en esta ocasión, por un tema como es el dopad, ¿no? Eso es las que vamos a considerar. ¿Qué es una sanción? Bueno, términos amplios y como muy, como se llama, pues la decisión por una autoridad, ¿verdad? Público o privada, como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria, en perjuicio de la persona humana o moral, en este caso, a la que se le atribuye una responsabilidad por el incumplimiento, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú dejas de pagar tus impuestos? Pues, y no las declaras de manera inmediata, hay una sanción, una sanción que debes de pagar de manera inmediata, pues, tu deuda con el fisco, o si no, se inicia una averiguación por evasión fiscal, y entonces ya es de índole penal, y existe, ¿qué? Pues tú, una responsabilidad tuya, que a sabiendas que debes de realizar tu pago de impuestos, no lo haces, e incumples con esa sanción, ¿no? Esto es ya el señalamiento de la autoridad, así como aparece en el maquin, ya eres tú el responsable, ya eres tú el que se va a condenar, entonces, y tú debes de afrontar esta sanción, por tus actos, ¿no? U omisiones. Aquí, pues, vamos a tener en cuenta, claro que hay una sanción deportiva, una sanción deportiva, que es la decisión tomada por un juez, un árbitro, un referee, como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma deportiva, en perjuicio de la persona, en el ámbito de la competición, claro está, vamos a tener también el tipo de sanciones deportivas, por supuesto, a ver, hay deportes, que, pues, si es una cuestión meramente técnico-deportiva, y aquí muchos autores, y sobre todo, aplicando el derecho comparado en España, hacen una gran clasificación entre el tipo de sanción leve, una sanción, un tipo de sanción grave o muy grave, así como el tipo de infracción, va de acuerdo a una generalidad. Un aspecto muy leve de una sanción, la descalificación, sabemos, sabes que, ámbito de natación, el juez observa que el niño, o el muchacho, el atleta, no, el adulto, ya, dependiendo del tipo de competición, va en pecho y toca con una mano, pues, lo que va a proceder es una descalificación, nada más, sabes que, de esta prueba está descalificado, punto, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez tiene que estar cierto, 100% de lo que vio, ¿no? Aquí es un aspecto fundamental en la cuestión, ¿qué es lo que se tiene que observar? Por parte del juez, que él tiene que estar 100% de lo que ve, siempre, 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 no hay, si hay dudas, es beneficio hacia el deportista, sabes que, no lo vi realmente, este, no procede nada, ¿no? Simplemente, me quedo con esa duda, porque realmente no sé lo que, y hay ocasiones que el deportista, pues, se sabe muy bien que, tiene cierta ventaja donde uno está colocado, bueno, en Juegos Olímpicos, ustedes ven como, hoy, toda esta gran maquinaria que está alrededor de los Juegos Olímpicos, con cámaras, audio, y eso, pues, es difícil que un atleta a esas alturas pueda cometer trampa, o lo que llamamos, o cometa una infracción, más que una trampa, una infracción, que pueda tener una ventaja, y sin embargo, bueno, pues, hay ocasiones que, aún así sucede, ¿no? Y hay, existen tantos elementos para observar que, que hace un atleta hoy en día, que, bueno, pues, el atleta también tiene que cuidar una imagen propia, ¿no? Hay una, puede hacer una afectación, una multa, claro, que si hay deportes, por ejemplo, fútbol, que si tiene una amarilla, una roja, pues, ya, esa credora que pague ese tipo de tarjetas, ¿no? respectivamente, de acuerdo a su operación, y una multa, una tarjeta roja, pues, ¿cuánto te cuesta? Una tarjeta amarilla, ¿cuánto te cuesta, no? Yo creo que para muchos equipos de fútbol, esto, pues, no les conviene mucho, por eso, muchos tratan de manejarse en el fair play, en el juego limpio, porque deben de decir, incluso hay un premio, ¿no? Al equipo que juega limpio, ¿no? Que no tiene tantas tarjetas rojas, tantas tarjetas amarillas, y esta es una, por ejemplo, una consecuencia pecuniaria, ¿no? Que podemos observar más, pues, al tipo de deporte que se trae, ¿no? ¿Qué puede suceder, o cómo ya puede avanzar esto? Hay atletas, de acuerdo a las conductas, que lo hemos visto, por ejemplo, es muy claro, por ejemplo, en el fútbol, pues, las dichosas, pues, ya en el momento en que te amonestan, y te expulsan del partido, pues, muchas veces, de acuerdo a tu actuación, pues, te expulsan uno o dos partidos, ¿no? Es una, la dichosa suspensión temporal de tu actividad deportiva, y en otros, pues, ni se diga otros deportes que puedan estar sucediendo, ¿no? O de plano, ya es un deporte, y aquí voy a quitar un poco la presentación para que vean cuándo sucede, cuándo hay una sanción deportiva, y hay una expulsión definitiva, ¿de acuerdo? Voy a quitar esta presentación para pasar este video, donde quiero que observen de manera clara qué puede estar pasando. Vamos a ver, es esto, no, está en amarillo, vamos a ver, presentar, ahora si, vamos a ver, agua supercérdida increíble en la patada que le ha lanzado luchaba por el bronce, no le gustó nada la decisión, tuvo esta desproporcionada reacción después el cubano Ángel Mato siguió intimidando a todo el mundo la decisión taekwondista, la decisión no se ha hecho esperar y ha sido expulsado de los Juegos Olímpicos no podrá participar perfecto, que tenemos aquí tenemos una actuación clara de un deportista que por una cuestión técnica deportiva y quiero que lo observen muy bien toma la decisión y le da el punto el árbitro, el juez, en este caso la decisión al otro la reacción inmediata, pues esta parte agresiva es lo que decíamos, tu norma de conducta pues es que también esto implica normas de conducta una conducta ética, una conducta que tiene que estar en el deporte ¿y qué pasó? la reacción fue agredir al juez en este caso, el referee y los que tuvimos la fortuna de ver esta situación en vivo porque esto pasó en vivo y digo la fortuna porque muchas cosas te transmiten y te cortan en Juegos Olímpicos la decisión llega a la decisión de la Federación Internacional de esta disciplina con parte de la organización de los Juegos Olímpicos que se estaba llevando a cabo y en conjunto iban determinando la expulsión no solamente de los Juegos Olímpicos sino de por el deporte este de cuando vino cubano ¿no? entonces que conlleva a tener que esto tiene consecuencias ¿no? esto es lo que decimos porque y prácticamente la decisión y pasó en vivo se tardó una hora en deliberar mientras juntaban a toda la gente de la federación junto con parte del organizador del comité organizador de los Juegos a tomar esta decisión para expulsar de por vida por una cuestión imagínense estaba en una cuestión técnica deportiva y su actuar que ya fue grave ya fue muy grave en esta cuestión en agredir a un árbitro agredir al juez fue que vas de por vida del deporte eso es un elemento que hay que tener mucho cuidado si existe agresión contra los jueces si existe agresión contra los árbitros y eso a veces lo que conlleva es que quedas fuera de una asociación deportiva estatal de una asociación deportiva nacional tu vida deportiva puede estar expensa de tu actuación por eso hablamos siempre de las normas de conducta o de los códigos de ética que hay en cada en el deporte que está establecido también por el propio comité olímpico internacional que debes de acatar si eres un deportista si eres entrenador si eres juez si eres parte de la comunidad deportiva y esto es lo que hacemos para efecto de poder cómo ver cómo se van resolviendo ciertas actuaciones dentro del ámbito entonces creo que este video puede ser muy claro para ustedes de cómo esto sí más allá de una cuestión de una simple decisión que hay una cuestión deportiva que mencionar y por ejemplo pues tenemos las decisiones claras de pues de los jueces ¿no? y la decisión ya no fue de aquí de un juez definitiva sino de un comité organizador y de una propia federación ¿no? que esto puede pasar en que estatal llámese nacional y ya lo vieron a nivel internacional si aplica una situación de estas naturales ¿verdad? vamos con un elemento adicional y quiero que observemos cuando hablamos de son las estratégicas e intencionales es claro mencionar y esto hace ilusión a este libro de José Luis Pérez Triviño es un doctor en filosofía de derecho donde su libro de ética y deporte pues habla de muchos temas muy interesantes que es una bibliografía que ustedes deben de leer que es un libro fundamental en su quehacer donde habla de esto de las faltas estratégicas e intencionadas y tal como lo leen se trata de un acto intencional por el cual se infligen las reglas de forma que el infractor desea ser detectado y castigado y por último espera algún beneficio de una situación competitiva jóvenes aquí tenemos un ejemplo claro de esta situación y a lo mejor van a recordar el clásico no era penal ¿verdad? yo creo que aquí hay una falta estratégica e intencionada es una situación que llevamos a cuesta por más de 6 años o 7 o 8 ya no sé cuántos lleva ¿verdad? pero híjole aquí hay un hay una situación de esta falta estratégica e intencionada el buen el buen quehacer del fair play del juego limpio está pues en a consideración de una ética deportiva donde pues sabemos que en el deporte existen situaciones para sacar una ventaja nadie quiere perder es una y me queda claro que ningún deportista quiere perder ningún equipo ningún este si alguien que está en el deporte se entrena para ganar pero a veces pues bueno se cometen ciertas situaciones intencionadas que están en el que podíamos perdón que podíamos señalar como pues la doble moral en el deporte ¿no? por un lado esta situación de saber claramente que yo tengo que realizar un juego limpio de que debo de correr adecuadamente sin meterle el pie sin meterle en otro carril ¿no? que debo practicar mi deporte de acuerdo a las reglas a la norma a la conducta a la ética pero también sé que yo debo de aplicar ciertas estrategias como entrenador para ganar un partido ¿no? lo hemos visto en cómo se lleva a cabo en el fútbol americano tantas estrategias para por ejemplo sacar el balón y que se corte el tiempo son intencionadas y claro que no podíamos considerar ahí una falta pero aquí claramente es cuando sabes muy bien que necesitas que algo suceda en tu contra una lesión una situación para sacar una ventaja ¿no? y este es un mundo filosofal donde híjole nos va a poner a duda y a un cuestionamiento pues esto existe en el deporte y ahí está ¿no? y tan es así que no era penal lo sacó de un mundial de fútbol ¿no? y es una falta estratégica intencionada y es posiblemente condenable porque bueno para cualquier mexicano le dolió esa situación y seguiremos diciendo que no era penal y bueno qué mejor foto esta que se ve que no lo toca ahí Márquez ¿verdad? y este señor pues bueno hizo todo el show para y comprado por el árbitro para marcar un penal ¿no? ¿cuántas veces hemos estado así? a ver ¿cuántas veces hemos visto alguna falta estratégica intencionada en el deporte basquetbol en la cuestión del fútbol soccer aquí está un ejemplo el americano en algún deporte en conjunto con lo que es más visible o bien pues a lo mejor también en deportes individuales que se puede estar dando una cuestión de esta naturaleza ¿no? aquí lo que nunca habíamos apreciado es que si hay una infracción si hay una sanción hay una consecuencia de este incumplimiento que hay una situación técnico-deportivo en esta situación pero nunca habíamos pensado en esta reflexión de las faltas estratégicas intencionadas que ya visiblemente está presente ¿no? ¿qué va a pasar con esto? vamos a empezar a cerrar bueno la resolución de conflictos si lo vemos es que está de acuerdo a un criterio de un juez ¿no? el criterio de un juez es fundamental en que tenga la experiencia necesaria en que tenga el temple ¿por qué? porque los aspectos técnicos deportivos ojo con esto los aspectos técnicos deportivos se queda con el juez en la competición en lo que suceda y hay que saber claramente qué hacer por ejemplo yo les pongo el mensaje de bueno qué tiene el atleta a su favor bueno el atleta o el entrenador pues de acuerdo a la situación y algo que se ve en reglamento que no puedes protestar las situaciones de hecho ¿y qué quiere decir las situaciones de hecho? que si el juez vio que tocaste con una mano tocaste con una mano punto no hay eso no se puede protestar ¿ok? ¿qué se puede protestar en un momento dado por ejemplo cuando hay una tu integridad como deportista se ve vulnerable por ejemplo no puedes llevar una competición en la noche cuando no hay luz ¿ok? las condiciones híjole oye ¿cómo vas a llevar la competición? ya estamos en horario de invierno y pues las luces están no sirven ¿y a poco vas a llevar una competición a las 7 de la noche que son las finales en natación? no es a donde ahí sí se protesta eso es una consideración cuando tu integridad como deportista se pueda ver afectada ¿no? cuando están estas instalaciones pero las situaciones de hecho en muchos reglamentos deportivos no se pueden protestar es lo que ya vio el juez es lo que ya vio el árbitro se puede reconsiderar en un momento y tomar una mejor decisión en plática ¿no? y hay algunos deportes por ejemplo fútbol que bueno que han visto que un juez un árbitro que sanciona a un deportista con 6 5 partidos van a la comisión disciplinaria correspondiente y ven todo lo que pasó y le dicen no no tuviste la culpa realmente a ti se te quita la roja y estás pues prácticamente pero hay una instancia superior que en estos casos te lo permite ¿no? eso es lo que va a suceder ¿qué sucede realmente cuando tú no estás de acuerdo con una decisión? bueno pues existen las distorsias comisiones ya estamos comisiones que van arriba de un juez para resolver algún asunto y ahí es ahí en cada reglamento que establece este tipo de comisiones de justicia establecidos para esa competencia y resolver una situación que pueda afectar al atleta ¿no? esto porque creen pues chicos estamos a punto de concluir con este tema y lo más importante yo creo que es saber qué hacer dentro del ámbito de la justicia técnica deportiva en tomar en consideración su reglamento entenderlo interpretarlo para eso todas las facciones están obligadas a llevar cursos y cuál va a ser el mensaje deportivo para finalizar esta transmisión que ha sido estoy muy contento de estar con ustedes bueno el mensaje deportivo es debes de conocer tu reglamento debes apegarte siempre a las normas de conducta que establece el deporte mismo jugar limpiamente y no importa que sea un partido como se ve aquí en la imagen con lodo tú no tienes que enlodarte tú tienes que actuar de acuerdo a tu práctica a tu forma de ser a una convivencia que es el deporte porque al final es una gran convivencia es un honor agregado el deporte y lo que tienes que hacer y conocer es las reglas del juego y respetar a la autoridad que en ese momento se encuentre como va a ser el juez el árbitro y el referee porque va a cuidar la integridad de cada deportista y entonces esto es el aspecto tan fundamental que se tiene que conocer en el ámbito del deporte que él siempre va debe de cuidar ello ¿no? lo hemos visto en peleas de box lo hemos visto en situaciones que pueda vulnerar y peligrar la integridad el árbitro o el juez va a parar una pelea siempre ¿no? ya cuando ya sabe que el atleta ya no puede dar más ahí están las consideraciones y humanizar esta parte del perfil del juez sobre todo que son personas que pueden tener errores claro pero ellos van a hacer un gran trabajo y la mayoría de hace un gran trabajo en perfilar en la UNAM tenemos muy grandes jueces tenemos grandes exponentes del jueceo desde yo lo puedo decir con mucho orgullo Rocio de la Fuente y Julián Rendón como parte de la UNAM y que han estado en la jueceo de natación y así como en otros deportes existe bueno y grandes jueces a nivel internacional son un gran representativo en esgrima con Juan Carlos Río Rivera que en su momento ha estado y funcionó como juez y parte de la UNAM bueno pues tenemos otras personas que están enalteciendo el orgullo de la UNAM y creo que hay que apoyarlos y sobre todo estar presentes en el aprendizaje del jueceo y saber cómo funciona un reglamento deportivo a partir de aquí podemos considerar este gran trabajo y seguir adelante en un gran aprendizaje que es la cuestión técnica deportiva para mí ha sido un placer estar con ustedes y pues el uso de la voz al maestro Jaime Moreno que bien Jalil muchas gracias un participante que nos tiene una pregunta nos tiene una pregunta René Valderrama ¿cómo debes de actuar en lo subsecuente si al medio tiempo te das cuenta que cometiste un error grave? ¿cómo debes de actuar como juez después de eso? pues aquí yo creo que depende mucho del deporte que se trate voy a pensar dicen la ley de compensación de alguna manera a lo mejor pensando en un partido de fútbol híjole no era la falta y les metieron y cometieron y señalé un penal que no era ¿no? hay una ley de compensación que debes de actuar de esa misma manera y rectificar en un momento dado esa situación tú como juez cuando sabes que hay un error por ejemplo nosotros lo hemos visto por ejemplo cuando es error de los jueces por ejemplo en la ocasión de ver una situación sabes que no es culpa de la letra no lo coloqué en el carril que iba y por una cuestión técnica por ejemplo no sirvió el aparatito y salieron todos los nadadores se deja descargar a los atletas para que vuelvan a nadar nuevamente su prueba o sea de acuerdo a las circunstancias con que nos sentimos puede existir lo que llamamos una ley de compensación que no es una ley escrita simplemente es una ley que sabemos que existe para efecto de no perjudicar el actuar del propio deporte y eso es fundamental ¿no? el deportista sobre todo que no se vea vulnerado ninguna situación o transgredido el reglamento deportivo y tampoco casarte en que tú tienes siempre la razón no eso es un aspecto fundamental o sea tienes que tener certeza de lo que estás haciendo pero si cometiste su error tratar de corregirlo en la competición respectiva si el reglamento también te lo permite correcto en el procedimiento más bien durante el transcurso de la competencia ya sea en un juego de fútbol básquet béisbol o en una competencia como puede ser en la actuación ¿hay algún tipo de protocolo que se deba de seguir por parte del juez para para sancionar? ¿hay algún este alguna logística algunas fases que hay que seguir para este concluir en la en la sanción durante el juego? por ejemplo natación ¿no? imaginamos natación que tiene el juez observa y al atleta que comete la infracción de manera automática lo pasa a la mesa decir que tal carril está descalificado se le dice las causas para que la persona que está operando el manager todo el control operativo del cerebro en la competencia lo capture y en ese momento cuando se publican resultados el atleta pues aparece que está descalificado y es cuando él como atleta y su entrenador tiene este conocimiento de saber que está descalificado y lo más normal cuando saben que las situaciones de hecho no se protesta preguntarle al juez ¿qué hizo? ¿no? y el juez contestar claramente ¿qué fue lo que hizo? ¿cuál fue la situación que le dio para que se le sancionara con la descalificación? a ver ¿cuál fue la infracción? ah pues tu niño este en la vuelta 25 en la vuelta en los 50 metros ¿no? eso es normalmente por ejemplo hacemos mucho pues ya se cometió una infracción y nomás el árbitro va y saca la amarilla y saca la roja ¿no? o sea ya la infracción y si el árbitro normalmente si les dice cometiste esto llegada por atrás y es amarilla vamos o es la roja ¿no? llegaste por atrás era el último hombre y estabas con el portero y adiós ¿no? o sea simplemente si es mencionar que por parte del juez o el árbitro decir por qué se le está aplicando una sanción y señalar el tipo de infracción correcto pues bien este ya nada más para concluir podríamos decir entonces que la labor del juez es muy importante sin embargo no es el único involucrado en este tipo de situaciones de conflictos en donde está también pues el propio deportista el entrenador los directivos dentro de la cancha dentro del juego en donde se desarrolla la competencia y que pudiera ser que las mismas actitudes conductas de estas personas puedan trascender no solamente a las sanciones técnico-deportivas sino a sanciones mucho más graves por la un gusto haberles presentado a Jalil para mí un gusto también un placer con su presentación y pues no me queda más que agradecerle y agradecerles a ustedes por su asistencia a este espacio nos vemos la próxima semana Jalil un gustazo nos vemos muchas gracias hasta luego a todos los amigos de Puerto Unam chau